... Ruta del Pirineo Condal, un viaje por el nacimiento de Cataluña. La Ruta del Pirineo Condal propone un viaje al nacimiento de Cataluña... ...por los mejores paisajes del norte del país... ...atravesando trece territorios históricos del Pirineo y Prepirineo... ...formados por once condados, un vizcondado y Val de Arán. Un viaje por la historia, el arte y el paisaje... ...aliñado con los sabores de la cocina de montaña... ...y por los productos gastronómicos de calidad... ...de los que nos permite disfrutar el recorrido. La ruta se divide en dos itinerarios de cinco días cada uno... ...que forman un círculo que recorre todo el Pirineo catalán... ...y que hace parada en los puntos más destacados. El itinerario norte empieza en el monasterio de San Pera de Rodas... ...y llega a la Vall d'Avoí... ...y el itinerario sur va desde la Vall d'Avoí... ...hasta la ciudad de Girona. También existe la posibilidad de conocer más a fondo... ...y a un ritmo más pausado cada uno de estos territorios... ...prestando especial atención a sus rasgos más genuinos. El perfil de los Pirineos dibuja en todo momento... ...el horizonte de estas tierras... ...que son el origen de Cataluña. Entre sus valles y laderas... ...hay pueblos medievales que cautivan... ...tanto por su belleza... ...como por las historias y tradiciones que nos descubren... ...a medida que el camino avanza. En este inmenso escenario natural... ...se sucedieron las batallas entre el Imperio Carolingio y Al-Ándalus... ...confrontación que se convirtió en la semilla de la futura Cataluña. Después de la liberación de Girona y Barcelona... ...Luis el Piadoso definió la frontera carolingia con el Islam... ...creando la marca hispánica. Con el objetivo de asegurar los puntos estratégicos... ...se dividió el territorio... ...y se designaron condes a los que se les encargó... ...su administración y defensa. Unos condes que, con el tiempo... ...irían adquiriendo autonomía y voluntad propia. El trazado de la ruta nos hace revivir... ...la atmósfera de los tiempos del Conde Guifré... ...el Abad Oliva... ...o el Caballero Arnau Nirdatost. Un marco natural y humano... ...adornado con monasterios, iglesias y castillos... ...que guardan el recuerdo de la infancia de Europa... ...el feudalismo, las cruzadas y el arte románico. La ruta transcurre por el territorio... ...de los antiguos condados... ...una de la Cataluña Vieja... ...y nos transporta a un pasado remoto... ...comprendido entre los siglos IX y XV. Reyes, contes, señores feudales, obispos y abades... ...marcaron con fuego hitos históricos... ...que perduran en las gestas de la época... ...las leyendas y las canciones. Castillos, monasterios y ciudades medievales... ...impregnan la región de los Pirineos... ...del testimonio de un pasado... ...en el que se decidió la historia de Cataluña. Una mirada a las relaciones entre el poder civil... ...religioso y militar en la Edad Media. Un punto de observación privilegiado... ...de momentos de gran esplendor... ...y de violentas batallas... ...que influyeron decisivamente... ...en el destino personal y familiar... ...de los linajes condales... ...que acabarían confluyendo en el Casal de Barcelona. Conocer el Pirineo Condal... ...ofrece la posibilidad de revivir... ...en los escenarios reales... ...una parte de la Edad Media de Cataluña... ...y de disfrutar de su legado patrimonial... ...artístico, festivo y gastronómico. ...y de disfrutar de su legado... ...y de disfrutar de su legado... ...y de la Edad Media de Cataluña... Gracias por ver el video